Hoy vamos a ver cuánto dura realmente la batería del Xiaomi Mi Watch. Quedaros porque va a molar. Os voy a poner con estos dibujos mi experiencia personal y completamente real de la duración de la batería del Xiaomi Mi Watch. Empezaríamos haciendo la demostración el viernes 14 de la mañana sobre las 7-8 de la mañana un 100%. Luego a las 6 y 10 de la tarde un 71%. Al día siguiente, sábado 15, a las 11.47 tendríamos un 35% de batería. Y a las 10 y 18 un 9% de batería. Y aquí tendríamos al final lo que es la gráfica real de uso. Si nos paramos a mirarla tendríamos un resultado final desde las 7 de la mañana del día 13 hasta más o menos las 3-4 de la mañana del domingo 15. Si hacéis las sumas, prácticamente de 7 de la mañana del viernes al 7 de la mañana del sábado serían 24 horas. Y luego desde las 7 hasta las 7 de la noche del sábado harían unas 36 horas. Más lo que quedan, hacen un total de 44 horas. Completamente reales. Uso normal, llamadas, aplicaciones del propio reloj. E incluso yo voy a utilizar la aplicación mapas de China, que se ve en chino, pero bueno, para ver qué tal iba. Me refiero a trasteo bastante, cambio esferas, diferentes notificaciones, con lo cual es un uso bastante normal. Yo en mi caso llegamos a las 44 horas más o menos. Así que ya sabéis chicos, si tenéis alguna duda, pregunta o sugerencia, por favor, dejadla aquí abajo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!